bueno amigos entonces iniciamos aquí el segundo vídeo de lo que es aquí el fiambre pues se nos agregó aquí a lo que es la elaboración del fiambre apareció y daniela por ahí también apoyar entonces pues por aquí también andamos picando la zanahoria con freddy bueno pues realmente ya se ha avanzado bastante bueno y entonces nos trajeron aquí unos cocos por ahí los vinieron a vender y entonces vamos a tomarlos ya que la verdad que si es una agua muy rica que vas a cerebra donde primero que estás puyando donde no es no me sé que le ibas a quitar toda la casa más falta de coco ya que le ibas a cortar la mano pero si entre entre más sazón es más dulce está no 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 es ternico Entiende mi hermano. No vos, que raro dices. De verdad. Si. El, como se llama, el fiamme lleva todas las carnes y así como todos los embutidos también. No miras en qué fecha es. En qué fecha es, dice rey. Y también se toma un coco. También se toma un coco. Mira la que chancuría. Mejor me voy a apelar el apio. Bueno, entonces continuamos aquí, este, en lo que es la picada de la verdura. Ajá, entonces, como sea. Y pues, ahí pues también están, vamos a ver quiénes están. Ya poquito falta, ya lo último se está haciendo. Aunque ni tanto, va Freddy. Falta todavía que cocer esto. Lo que estoy quitando, los embutidos, la carne también. Y alguna parte de las verduras todavía falta. Nos falta bastante, por cierto. Un poquito esta cosa, como cuesta, ya pensé que era así de sencillo. Aquí está, ya terminé. Y vamos. Pero no. Falta bastante, Freddy. Por eso es para un platillo de fiamme. Por lo que cuesta la hecha. Y lo que cuesta el dinero. Por las cosas, los embutidos. ¿Cuánto vale un platillo de fiamme? Depende. Si, en que sale es el más barato, dicen. Hacia 50, de a 100 y a 150, dependiendo el tamaño del platillo de fiamme. Si, yo hasta me tuve que sentar, porque ya me sentía cansada. Este, solo el repollo falta que picar, ¿verdad? Por eso mejor. Bueno, y pues está bien aquí, que están picando, es... El apio. Yo voy a picarlo, no voy a morar. Lo he hecho en solo ahí. Bueno, y también por allá está Edith picando zanahorias. Y Daniela, pues no sé qué va a picar, pero algo va a picar ahorita. Este, ella está, la Edith está picando zanahorias para el cabello. Ah, para los cabellos. Bueno, Sandy. Sí. Ah, bueno. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues ahí de todo se está haciendo un poco, pues realmente es bastante, como dijo Freddy. Yo suponía también de que iba a ser así rapidito, pero no. Hay que picar mucho. Yo sabía que era bastante porque comía blanca, pero no sé. Anteriormente. Sí, pero no comieron. No. Pero sí hicimos, vamos. Sí, mi tía siempre hace. Cada, como se llama, noviembre, hace el diambre. Y casi siempre le he ayudado. Sí, cabal. Y salimos a ofrecer. Ah, salimos a ofrecer el diambre. Pero hoy no va a vender nada, batía. Vivi, ¿qué pasó una vez que íbamos en una motilla? ¿Qué pasó? Te pido seguro de chocomán. Oye, la moto que te olvidó. Pero la motilla que había de mi tío Raúl, que ahorita anda a muca. Ajá. De la muca. Mira, ese día nosotros, yo no podía manejar moto y la Ivonne no estaba. ¿La Ivonne? No estaba, y nosotros entonces teníamos que ir a vender, a vender. A vender. Ajá. No, a comprar. No, me fue a vender en la mañana. Nos fuimos en pura primera para el centro. A ver, pero antes la llegué. Y nos caímos. No, en la mañana no nos caímos, fuimos a vender. Ya le metíamos segunda, ya así agarrando confianza con la moto. Ajá. En la tarde vos, llovió. Como dijo el de Agapito, tener confianza, bechita. No, mirás que... La confianza que le tiene a la María. Llegó la tarde, terminamos de vender. Mi tía nos mandó a comprar, ¿cómo se llama? Con un gorralito. Nuestro gasto, ¿eh? Ajá. Lo de la venta. Lo de la venta del otro día. Nos fuimos con la vi, porque con la vi íbamos a comprar. No fuimos, pero llovió. Cuando salimos aquí, todo salía. Se apagó. No, se apagó. Se apagó ahí, porque no podíamos mucho. Y esa moto, como está bien nuevita. Mirá que se apagó. La volvimos, arrancaste, subía la vi. Cuando íbamos llegando allá al puente, estaba aquel hoy, un gran hoyo. Y estaba lleno de agua, porque ya había llovido. Y la vi, mirá, estaba nos paraba ahí. Vivi, ¿te bajás o pasás conmigo? Pasemos así, me dice la Vivi. Bájate mejor. Pasemos hambre. Después dice, ajá, mejor me voy a bajar. Y mirá, ¿sabés cómo fue? Aceleré y solté el bro y ¡pum! ¡Cállate! Y se quiebra la moto. Se quiebra la moto. Se quiebra el tableo. El tableo. Después veníamos jalando en la moto. Y la vi, aquelín se cae. Otra vez no puse mi agua ahí. Veníamos llorando. Con toda su aventura. Vaya, y cuando Carlitos... Vaya, que la vi, ni se va a bajar. Carlitos y el Freddy, cuando aprendieron en la moto, esa moto amarilla, que cayó, Se fueron a hacer la masa. Se fueron a hacer la masa tía, dijeron que ellos, pero ellos por ir a prender. Se fueron a hacer la masa tía. Y agarran la moto y se fueron, y no se fueron a caer para allá venían. Ya ni masa trajeron. Solo me hacéis con pierna. De veras que... No solo que esa moto ni defensa tiene. Pero mira, Jacqueline, esa moto de la que vos decís, que le quebraste el tablero. Preguntarle a Brian la presión de aire que tira mi tío Rehul cuando va a manejarlo. Bota la sesión entera. Bota la sesión entera. Bota la sesión entera. Porque esta que entra mi papá, ahí vas a ver la presión del aire. Bota la sesión. Bien. Todavía... Ya ni subía la moto. Y ahí le grabó. ¿Viste? Le digo yo. Se queda viendo mi papá ahí. Ah, me están pelando. Bota la sesión. Mira su pobre monstruo de mi tierra. Vea la que es que se ño. Se despertía. Así. Y tiras. Así de ancho o más. Bota la sesión. Y después, esa amarillita le tocábamos de cosas. O sea, la hielera. El canasto. Le poníamos la hielera abajo. Arriba le poníamos el canasto. Le pasamos un hule y el otro hule. Así venía a ver. Ni se miraba a quien la traía a manejar. De la plancha y de atrás. Ajá. Y no miras que una vez vamos a traer a mi tía. La fui a traer. Ajá. Pero yo a mi tía nunca la había ido a traer en la moto. ¿La botó? No, no la boté. Y miras cuando veníamos en Abajá. Me dice. Yaquí. Pues nunca me has venido a traer. No le digo. Tía asustadísima venía que yo la había ido a traer. En la venta de la escuela. Pero también nos divertía. Me decía a la vez que le dije a la trocegosa. Y eso es que no ha contado cuando yo la dejé tirada de la bicicleta. Ay no. Jajajaja. La jacke me dejó tirada de la moto. Te dejó tirada. Jajajaja. ¿Cómo es que te dejó tirada? Es verdad. Yo iba bien con piernas, de la carreta, con una carreta de manos contra la pierna. Yo me monto así, mira vos, para atrás, porque así me dijeron a vos. Y venía, en un tumbo la llantía de la carreta se queda, vos me jalas, salgo, y me dijeron, ya no aguantaba. Mira a Daniela, y estaba enojada, no se quería volver a montar a la moto, montate. Me quería volver a caer. Mira que se la volví a montar, pero la amarré. Me pasó una camisa así, y ella se amarró. Pero eso no es nada como el vueltegato que dio Freddy en el aire cuando yo lo saqué de la moto. Vienes Freddy allá en Coyolate. Cuando íbamos para la bananera, yo pasé con un hoyo y vos no te agarraste. Ah, cuando íbamos para Guanipa, para allá, güey. Ah, que ya te me has sacado, sentado. También. Sí. Pero se va a dejar tu cuchillo. Se va a dejar tu cuchillo. Una vaca nos dio vuelta ahí con el puente, tomamos otra con Carlitos. Ah, eso también. Y en bicicleta andaba en Guadalajara. Nos dio con la nalga. ¿Una patada? No, con la nalga nos dio Freddy. Y no retrocedió para atrás. Nosotros íbamos pasando atrás de la vaca. Entríamos una caneca en medio. Al agua, pato. Todas las bicicletas que ya trabajan en el puente. ¿Y al agua se ponen levantando? Sí. Ahí en el puente ese de Filipinas. Palacios. Mamá. Bueno, pues realmente ahí están ya las aventuras de aquí los patojos. Sí, la Vivi sigue picando ese repollo morado. Medio raro, ¿verdad? Pero ahí... El color de bonito. Sí, yo solo había visto este blanco. Pero ahora estamos viendo ahí el morado. Y pues, este... Bueno, vamos aquí a terminar este video. Y vamos a continuar con un tercer video ya cuando se estén preparando ahí las cosas. Entonces, este... Ahí está la poderosa, eh. Ahí está la poderosa, eh. Sin más que decir, amigos, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.